Rodríguez Larreta, en donde está Silvia Lospenato, Martín Rederado y también Waldo Wolf. Pregunta, ¿vos también te sumás a ese equipo? Yo ya estoy en el equipo, porque yo vengo trabajando hace muchos años con el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, en los temas que tienen que ver con tercera edad, trabajando muy cercanamente, vos sabés eso, más allá de mi labor como diputada, suscribiendo, nosotros como partido, nuestros legisladores, integran el bloque de Vamos Juntos, junto a la coalición cívica y el PRO, y a vosotros somos parte de ese equipo y yo apoyo a Horacio porque creo que es el mejor candidato de ese espacio, así que yo soy de ese espacio. Bien, ya sos parte de ese espacio. Gracias Graciela, como siempre, un placer. Si no hablamos antes, feliz año. Lo mismo para ustedes y espero que para todos los argentinos, que no sea un año tan pesado y difícil como el que hemos vivido. Ojalá, ojalá así sea. Gracias, un beso. Hasta luego.